¡Cantan por el desierto! ¡Cantan del Choribastán! ¡Cantan decide un negrito que todos le llaman el Rey Baltasar! ¡Cantan decide un negrito que todos le llaman el Rey Baltasar! ¡Cantan una estrella! ¡Cantan la vieron brillar! ¡Cantan tan pura y tan bella que todos le siguen a ver dónde vas! ¡Cantan tan pura y tan bella que todos le siguen a ver dónde vas! ¡Cantan se cansa el camello! ¡Cantan se cansa de atar! ¡Cantan que es tan agradecido de ingreso y de vida a nadie se va! ¡Cantan está cargadito de ingreso y de vida a nadie se va! ¡Cantan! ¡Cantan le llenas sonido! ¡Cantan le vuelve a esperar! ¡Cantan con mucha alegría y mucho cariño que se va a matar! ¡Cantan con mucha alegría y mucho cariño que se va a matar! ¡Gracias!